Sí, la verdad que muy contentos, realizando una obra muy necesaria por todo lo que escuchamos, que el Consejo Deliberante tenga su casa propia, con lo que eso significa, en ahorro de alquileres, para arrancar por ahí y darle aparte un lugar digno no solo a los concejales, sino a toda la gente que trabaja y toda la gente que va al Consejo Deliberante. Como yo recién decía en el discurso, lo más importante es que se realiza con recursos propios. Cuando hay una administración ordenada las cosas se pueden hacer, así que muy contentos y sobre todo porque se reactiva un sector tan importante como es la obra pública. Nosotros ayer lanzamos un plan de fomento en ese sentido, así que es lindo ver que las cosas empiezan a funcionar, sobre todo, como te digo, cuando las cosas tienen un norte claro y cuando hay una administración ordenada. Nosotros estamos haciendo dentro del Plan Maestro de Desarrollo todas las obras que estaban previstas, se va cumpliendo. Hemos lanzado un ambicioso, muy ambicioso plan de pavimentación, el más ambicioso plan de los últimos 50 años. Estamos haciendo obras de agua y cloaca y estamos también ahora con esta ley de fomento, como te digo, potenciando y dando el marco jurídico para que aquellos empresarios que quieran invertir en la provincia para el desarrollo urbanístico lo puedan hacer. Así que yo creo que todo esto suma a que cuando hay un esfuerzo mancomunado y cuando las cosas se hacen honestamente, se puede. Gracias. Gracias. Gracias.